Virgo, horóscopo 16 de abril. Hoy serás mucho más receptivo a las nuevas olas de pensamiento. Sólo los tontos nunca cambian de opinión. Estarás en forma todo el día, pero podrás dormir un poco, no es débil sentirse cansado. Regodearse en el pasado significa no atreverse a avanzar hacia el futuro. Refresca tus ideas, te sentirás mejor. Las restricciones de naturaleza práctica te llevarán de vuelta a la Tierra. Si aceptas esto, las cosas serán armoniosas. Alcanzarás tus objetivos dando algo de espacio. Llévate los laureles que te mereces. Si te has preparado bien y has hecho lo que debías, ahora puedes beneficiarte del fruto de tu esfuerzo. Sal de la rutina y lánzate a la acción. Una nueva e interesante asociación puede llevarte a un mundo expansivo del que tan sólo habías soñado formar parte. La energía del día es rápida y esporádica, aprovechala mientras dure. Horóscopo 16 de abril, amor. No es recomendable permanecer lejos de una persona que ha hecho tanto por ti. Si no sientes que el amor es importante en tu vida es porque realmente no estás en condiciones de lanzarte directamente a por aquello que realmente te preocupa. Cuida un poco más ese vínculo y no dejes que se aleje de forma tan tonta. Hoy tú y tu familia, o un grupo de amigos, pasarán el día paseando. Quizás salgas al aire libre, o posiblemente concurras a un concierto o algún festival. Este será un día muy feliz para ti, ya que te sentirás muy cercano a los que te rodean, y tus relaciones parecen estar muy seguras, así como también tu carrera y tu situación económica. Disfruta del día. Horóscopo 16 de abril, trabajo. En estos días de grandes catástrofes, no es momento de tomar decisiones que hasta ahora no tenías demasiado claras. Perder determinados privilegios laborales es algo que no puedes afrontar con tranquilidad y a la larga puede hacerte sentir mal. No firmes nada de lo que no estés seguro. Hoy existe la posibilidad de un conflicto en el trabajo. Está en tu poder mitigar los daños. ¿Por qué no comenzar el día con una reunión de equipo con tus colegas? Alentando a las personas a ser reactivas al expresar sus sentimientos, podrás minimizar algunas discusiones que de lo contrario aparecerán durante el día. Utiliza el tiempo junto realizando algunos ejercicios grupales para reforzar la confianza. A pesar que entornarán los ojos y pensarán que todo es una tontera, obtendrán mucho de esta experiencia. Horóscopo 16 de abril, dinero. 1. Usar la computadora ya sea para incrementar tus ingresos o manejar tu dinero te parecía chino básico, pero hoy probablemente aprendas muy rápido. Tu practicidad natural se une con un intelecto mejorado y una elevada intuición para brindarte una ventaja que usualmente no tienes. Si te concentras en aprenderlo todo hoy, seguramente seguirá siéndote útil durante mucho tiempo. Hazlo. Horóscopo 16 de abril, salud. Estar vinculado a una serie de ingredientes personales que te hacen sentir como en una nube es una realidad que puede darte fuerzas. Te reconfortará estar junto a un grupo de apoyo con personas que está pasando por lo mismo y que pueden ofrecerte un oasis de paz. Habrá cambios y serán necesariamente para bien. ¿Te estás enamorando repentinamente de un viejo amigo? Esto puede hacerte sentir confundida y un poco asustada, ya que nunca habías mirado a esa persona con esos ojos. Sin embargo, probablemente esta persona te corresponda, así que no lo descartes. Considera esto, ¿podría esta persona ser una parte importante de tu futuro? ¿Qué tan bien se conocen? ¿Respetas tú a esta persona de la manera que deberías hacerlo? Si las respuestas a estas preguntas son positivas, inténtalo. Pero ten cuidado, si fracasas podrías perderlo como amigo. Horóscopo de mañana. No permitas que te afecte el caos y la tensión que te rodea. Tu lema debe ser juntos pero no revueltos. La mayoría de confrontaciones nacen de la batalla entre lo viejo y lo nuevo. No te inmiscuyas en peleas de otros. Mantente lo suficientemente cerca para que puedas observar y comprender la situación y, a la vez, lo suficientemente lejos para que no seas parte del caos. Cuidado a aquellos no listos para iniciar una familia. Día excelente para los que buscan la llegada de la cigüeña. La alegría y la emoción te desbordan ante una invitación muy esperada, pero mejor trata de ser moderado a la hora de demostrar tus sentimientos. A veces abandonar no es sinónimo de algo negativo. Mucho esfuerzo y empeño en algo que no tiene futuro es en vano. Consejo del día, que tus anteriores decisiones equivocadas no afecten tu confianza en la toma de las futuras. Sólo asegúrate de aprender de tus errores. Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre. Caerás en cuenta de que te es imposible no depender de aquellos que te rodean en la vida. Deberás pedir auxilio. Amor, no hay nada de fuerte o temerario en una persona sin sentimientos. Busca traer el amor a tu vida o te arrepentirás más adelante. Riqueza, deberás dar lugar a ciertos cambios si pretendes aspirar a mejores cargos en tu lugar de trabajo. Empieza por ti mismo. Bienestar, renunciarás a actividades debido a insuficiencias horarias. Surgirán nuevos compromisos que no podrás dejar de atender. Delega responsabilidades. Gracias. 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 Gracias.